Ahí va un pequeño covercito de la arroyadora Andalimón, ya te perdí la fe, ahí nomás No te deseo mal, porque te hayas marchado, a lo mejor de plano yo no era el indicado Se fue la posibilidad, de estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo, tratando de olvidarme Porque en lo que vivimos, no se olvida en una tarde Y atardecerá, para recuperarme Te van a platicar de mi, y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicar de mi, las noches del señor aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Y yo ya te perdí la fe Y yo ya te perdí la fe Y yo luego